Música Música Muy bien, muy bien, gracias, el momento estelar, el momento estelar de esta noche ya ha llegado, vamos a pedirle a la pareja que haga el recorrido oficial de esta noche ya, le pedimos a Lineth y a Leslie, ah ok, otra canción, claro que si Yota, que te pijanes Gracias Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo el mundo con las manos arriba 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 de todo de todo, de todo, de todo, de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!